Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ando bien ronco porque ahorita en la fiesta familiar me pusieron a cantar y canté como 20 canciones. ¿Cómo están? A ver. ¿Quién ando por aquí? ¿Quién ando por aquí? 173. Top live. Muy bien ustedes. Les cuento que ahorita estaba una comida de una tía aquí en la casa de mi mamá, de mi madrina. Fue su cumpleaños y se lo festejamos aquí con grupo y todo y me pusieron a cantar. Entonces por eso traigo la voz medio cansada. Pero les prometí en vivo y aquí estoy. En vivo y a todo color. A ver, a ver, conéctense. Cuando lleguemos a mil conectados, empezamos a contestar sus preguntas y a cantar. Sara Ortiz, ¿cómo estás? Te mando un besote, mi Sara. Hasta Miami. Flores Espanquecita, hola, hola. Saludos a tu sobrina. Claro que sí, Melanie. Muchos besos. Rioja Skate, saludos. Fer Corona Fans, 1, 2, 3. Muchos besos hasta allá, hasta el sur de México. Berito, muchos besos hasta el paso. Ay, escucharon eso. Se rupte. Sin querer. ¿Está Dani en vivo también? ¿Quién Dani, mi hermano? Ya llegó. Él está aquí en Guadalajara y ya se fue a México. ¿Puedes amanecer bajo mi árbol este 24 de diciembre? Invítenme y aparezco donde quieran. Coronitas imperfectas del sur, muchos besos. A mis imperfectas, muchos besos. Las quiero mucho, ya saben. Muchas gracias por el apoyo. Ah, no había hecho un en vivo desde que me presenté en el juguetón. La verdad es que estoy muy contento y quiero agradecerle a todas las personas que fueron, a todas las personas que me fueron a ver ahí al juguetón. Les quiero agradecer porque a pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia y a pesar del frío, a pesar de la hora, porque también me tocó subir a cantar bien tarde, ahí estuvieron al pie del cañón. Entonces, este, muchísimas gracias por eso. Eh, Ana está con Sara Ortiz. Mira nomás, juntas han de ser dinamita pura. Ya me las imagino que andan haciendo. Tomen mucho por mí. Ja, ja. Les mando besos. Lo brinca, es muy bonito. A ver, que mi hermano está conectado, pero vamos a ver si lo conectamos. A ver. ¿Dónde está? Lo que pasa es que como él está online, como él está conectado igual y... igual y no sale, ¿o sí? A ver. Sí, no me sale. No me sale. Díganle que se conecte y que se conecte para que yo lo invite a mí en vivo. Este... Pero sí, estuvo bien padre lo de... lo del juguetón. Cantamos con mariachi, el mariachi de las chivas, imagínense. ¿Qué mejor mariachi que el mariachi de mi equipo de fútbol favorito? Saludos a Fer. No, saludos a mi Fer, Tania y Rubí. ¿Cómo están, Tania de las Popotillas y Rubí de las Popotowers? Las quiero mucho. Muchísimas gracias. Estuvieron ahí, vinieron, Rubí, vino desde Mérida, a Guadalajara, a verme el juguetón. Tania vino desde México. Y quiero aprovechar para invitar a todos y a todas este 23 de diciembre. Vamos a recibir la Navidad juntos ahí en el Salón Sagitario, en la Ciudad de México. Es mi primer evento en el que se oye el estelar, entonces estoy muy contento, muy emocionado. Me parece que va a estar ahí mi amigo El Shulo también. Va a estar otra banda que ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero los vamos a estar ahí anunciando, que van a estar ahí en el show. Entonces, te extrañamos. ¿Cuándo vienes a Miami? Sarita, yo no sé si vaya a vivir en estos días porque ando en friega. Diciembre imposible, pero igual en enero me lanzo por allá unos días, que tengo que ir a hacer unos pendientes también. ¿Tú ven a México? Invitadísima. Un saludo de parte de las Popis Reinas de Corona. Muchas gracias. Y saludos a la reportera Gaby. Sí, me acuerdo de Gaby que vino desde Nayarit a verme en representación a todos ustedes. Las quiero mucho. Muchas, muchas gracias. Saludos, Lisbeth Huitrón. Claro que sí, Perlita Wu. ¿Cómo estás? Dime, Dulci Winky. Te quiero ver el 23. Sí, estoy muy contento. Por favor, te atendí todo el mundo para que se llene. Y ya me dijo el empresario que si se llena, tenemos otra fecha para febrero. Entonces, quiero pasar también el Día del Amor y la Amistad con ustedes. Ya casi somos mil. Yo también. Te amo, Sarita. Te quiero mucho. Espero verte muy, muy pronto para irnos ahí de jarras. Oye, y Ramón Corona. Oye, sí, se pasó el reportero. Lo que pasa es que aquí en Guadalajara, en Tlajomulco justamente, que es donde fue el juguetón, hay una calle que se llama Ramón Corona. Entonces, yo creo que se confundió. Espero que haya sido que se haya confundido por eso y no que no se haya sabido mi nombre, ¿va? Pero bueno. Jackie, ya te vas a bailar. Tú muy bien. Tú muy bien. Gocen, gocen. Y ahorita vienen unos amigos por mí. Bueno, Ricardo, con el que juego voleibol de playa van a ir por mí ahorita. Vienen él y su novia. Me van a recoger aquí en la casa de mi mamá para ir a Aguelulco, creo que se llama, porque me invitó Pancho Barraza a su... Tiene baile. Entonces, vamos a ir a apoyarlo ahí y a disfrutar un poquito de su show. Entonces, este... Ahí anda. A ver, vamos a invitar. A ver a quién invitamos. Está bien. ¿Quién que invite a Ana? Pero Ana está con Sara. Vamos a invitar a Sara, que según está con ella. Vamos a ver si las puedo encontrar aquí. Sara Ortiz. A ver, vamos a ver si se conecta. Es mi amiga de Miami. Que tiene mucho que no la veo. Pero nos ponemos unas buenas jarras. A ver, esperando que se conecte. A ver si acepta la de esta. Ramón Corona. Y te vemos también 14, 15, 16 en Celaya. ¿Cómo saben que voy para allá? Yo ni sabía. Voy a ir a Celaya el 14, 15, 16. Tengo la peor memoria del mundo, pero ojalá y sí vaya a Celaya de esos días. Que no invite a Ana, dice. Y es mi amiga, y es mi amiga. No le echen... A ver. Qué emoción, Pancho Barraza. Sí, la verdad es que es un gran amigo. Pancho es muy, muy buen amigo. Nos hemos hecho muy buenos amigos últimamente. Es un tipazo, la verdad. Me encantó tu canción, Mariachi. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Compártanla mucho, sigan viendo el video. Yo pienso que YouTube nos hizo ahí una trácala con la canción de Mariachi, porque no ha subido tanto las vistas y se trabó un día, entonces... Bueno, parece que no aceptaron el en vivo. A ver, ¿qué dice acá? Daba Bowers. Mi madre, ¿sabes? Bueno, está bien. Fer Corona, ¿leíste mi carta? ¿Cuál era tu carta? Me mandé. Llegaron dos cartas y sí las leí. Claro que sí las leí. Daniel Gowler. Shout out from Denmark. Saludos hasta Dinamarca. Wow, qué padre. Blanca Avalos. Claro que sí, saludos. Saludos, saludos. Estoy esperando a Ricardo. Aquí tengo el otro teléfono, la ubicación. Yo no sabía que se podía hacer eso de que te mandan algo por el WhatsApp y sabes justamente por dónde vienen y sabes a qué hora llegan. Eso está bien padre. Y justo ahorita me lo pasaron. Entonces ahorita van... Bueno, si lo entendiera, ¿verdad? Me sale el mapa, pero ni lo entiendo. Creo que todavía les falta poquito para llegar. Nancy Yacel, Dios te bendiga. Muchas gracias. Fierro pariente, dice. Claro que sí. Diana Ortiz, Fer Izquierdo, ¿cómo estás? No, Fer Izquierdo no. Izquierdo, Jordan Ferraro. ¿Qué quieren que les...? A ver, háganme alguna pregunta que ya me estoy quedando sin voz. Y ya me voy a tener que ir porque ya van a llegar por mí, pero... ¿Ya andas mejor de la gripa? Sí, gracias a Dios sí estoy ya mucho mejor de la gripa. Este... Me puse bien malo. Jennifer, en Miami te adoramos y te extrañamos. Mi Jennifer, te quiero mucho. Jennifer es mamá de Román, uno de mis mejores amigos. ¡De Venezuela! Que yo a Venezuela. ¿Quién más anda por aquí? Y Hashbero, muchos besos. Isabel Cedazo, muchos besos. Gaby Rivas, Fer, yo te di la carta de Jackie. La guardaste en la camioneta junto al portarretrato. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, la leí y ya la tengo. Muchas gracias. Si somos celosas, ni modo, eso te pega. Oigan, por cierto, hablando de... Bueno, no sé si quiero tocar ese tema porque ya... ¿Para qué va? Pero... Que me volvieron a... Papotitos te extraña, te menciono en su en vivo. ¿Cuándo hizo un en vivo? Yo, la verdad, este... Bueno, no sé si les deba decir esto porque... ¿Para qué seguimos alborotando, va? Pero... Ya no, casi ya no hablo con ella. No nos hablamos ya. Yo le dije que ya no le iba a escribir. Y creo que eso es mejor por ahora. A ver qué pasa el año en 2018. A ver qué ponemos en nuestras cartas de... De propósitos. Pero por ahora... Por ahora no estamos en comunicación. Pero bueno... Ni modo, yo me tengo que enfocar en lo mío. A ver, vamos a ver. Samantha Gala, muchos besos. Claro que sí, Lucerito, besos. Fercillas en Guadalajara. Sí, sigo en Guadalajara. Y de aquí ahorita me vienen a recoger para ir a Abuelulco, que me parece que se llama. Y vamos a ir para allá. Varian Ruiz Sánchez, muchos saludos. Yasmín Nolasco19, muchas gracias. Por fin llevo un rato comentando. Fanny García, muchos besos. Saludos hasta Argentina. Qué padre. Muchos saludos hasta allá. Sandy, saludos a Camila Alonso. Claro que sí. Sí, ya no le escribas. Hace daño. Mejor así. Sí, a veces es mejor ya ni escribirnos. Porque yo pensé que íbamos a poder ser amigos. Y esto ya acá entre nos. Que nadie se entere, ¿verdad? Mila es conectado, pero que nadie se entere. Yo pensé que íbamos a poder ser amigos. Y íbamos a poder hablar todos los días. Y contarnos nuestras cosas. Pero la verdad es que creo que no se puede. Porque cuando hay una relación y hay sentimientos de otro tipo, pues es difícil. Entonces ahorita yo creo que nos tenemos que dar un tiempo. Bueno, no un tiempo. Ya terminamos. Pero no hablarnos. O sea, un tiempo para no hablar para nada. Porque sí nos hacemos daño. Pero bueno, ni modo. Cristal, mis sueños conocerte. Claro que sí. Muchas gracias. Espero poder conocerte muy pronto. Dejen ver cómo vienen. A ver si ya vienen cerquita. Vamos a ver dónde están. Ah, ya casi llegan. Ya casi llegan, creo. A ver. Sí, ya casi llegan. Bueno, no. Como en unos... Ya están en la López. Como unos siete minutos van a llegar. Bueno, pues ya les dije mis confesiones. Yo creo que ya de ahí van a tener tela de dónde cortar. Pero el abogado te extraña. Sí, vi que mencionó. Le mando un saludo al abogado. La verdad es que, a pesar de esa vez que tuvimos nuestras diferencias por cómo le habló a Reina, que me pareció totalmente fuera de lugar. Independientemente de eso, siempre me llevé muy bien con él y creo que se lo mencioné ese día. Que él nunca había tenido un problema conmigo. Siempre me respetó mucho. Me defendió siempre. Y fíjense que a mí el abogado, independientemente... Yo sé que a mucha gente le cae muy mal, pero a mí me cae muy bien. Excepto cuando le falta el respeto a las mujeres. Eso está muy, muy mal. Pero bueno, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Le voy a pedir mucha salud, mucha salud. Más que los reyes, a Dios. Le voy a pedir a Dios que le me dé mucha salud. Que nos dé muchas bendiciones. Que me dé la oportunidad de seguirles cantando mucho en el 2018. Poder conocer a todas. Poder ir a sus estados. Y eso le voy a pedir. Pues saben que ya me voy porque... Vamos a ver, ¿qué le das? 21, 19, 18. Voy a subirles ahorita una foto. Y les voy a pedir de favor. Sí se puede pedir favor, ¿no? Les voy a pedir favor que comenten mucho. Es una foto que significa mucho para mí. Y es de alguien que quiero mucho. Ahorita la van a ver. Y quiero que comenten mucho en esa foto. Que le den muchos likes. Y es de este sábado que canté con el mariachi. Pero es una sorpresa. Quiero que la vean ahorita. Y al rato les subo unos videos. Ahí a la historia de cuando llegué con Pancho. A su concierto. A su baile ahí en Agüeulco. O Agüeulco, que se llama. Entonces, ahorita les voy a subir una foto. Les mando muchos besos. Muchas gracias por conectarse. Me encanta que tanta gente esté aquí conectada. Les mando muchos, muchos besos. Y nada. Los quiero, los quiero, los quiero. Y eres tú como un sueño hecho realidad. Lo que siempre había esperado. Lo que tanto había añorado. Y aunque parezca algo raro. Este amor es de verdad. Un día les voy a cantar esa en acústico. Bien hecha. Bueno, les mando muchos besos. Muchas gracias. Y comenten mi foto que la voy a subir en 3, 2, 1. ¿Dónde está? Lo que pasa es que como él está online. Como él está conectado. Igual y. Igual y no sale. ¿O sí? A ver. Sí, no me sale. No me sale. Díganle que se desconecte. Y que se conecte. Para que yo lo invite a mí en vivo. Este. Pero sí, estuvo bien padre. Lo de. Lo del juguetón. Cantamos con mariachi. El mariachi de las chivas. Imagínense. Qué mejor mariachi. Que el mariachi de mi equipo de fútbol favorito. Saludos a Fer. No. Saludos a mi Fer. Tania y Rubí. ¿Cómo están Tania de las Popotillas? Y Rubí de las Popotowers. Las quiero mucho. Muchísimas gracias. Estuvieron ahí. Vinieron. Rubí vino desde Mérida. A Guadalajara. A verme el juguetón. Tania vino desde México. Y quiero aprovechar para invitar a todos y a todas este 23 de diciembre. Vamos a recibir la Navidad juntos. Ahí en. En el Salón Sagitario. En la Ciudad de México. Es mi primer. Pues evento en el que se oye el estelar. Entonces estoy muy contento. Muy emocionado. Me parece que va a estar ahí mi amigo El Shulo también. Va a estar otra banda. Que ahorita no recuerdo muy bien su nombre. Pero los vamos a estar ahí anunciando. Que van a estar ahí. En el show. Este. Entonces. Te extrañamos. ¿Cuándo vienes a Miami? Sarita. Yo no sé si vaya a vivir en estos días. Porque ando en friega. Diciembre imposible. Pero igual en enero me lanzo por allá unos días. Que tengo que ir a hacer unos pendientes también. Tú ven a México. Invitadísima. Un saludo de parte de las Papi Reinas de Colona. Muchas gracias. Y saludos a la reportera Gaby. Sí. Me acuerdo de Gaby. Que vino desde Nayarit. A verme. En representación de todos ustedes. Las quiero mucho. Muchas, muchas gracias. Saludos Lisbeth Huitrón. Claro que sí. Perlita Wu. ¿Cómo estás? Dime Dulci Winky. Te quiero ver el 23. Sí. Estoy muy contento. Por favor. Traten de ir todo el mundo para que se llene. Y ya me dijo el empresario que si se llena. Tenemos otra fecha para febrero. Entonces. Quiero pasar también el día del amor y la amistad con ustedes. Ya casi somos mil. Yo también. Te amo Sarita. Te quiero mucho. Espero verte muy, muy pronto para irnos ahí de jarras. Oye. Ramón Corona. Oye. Sí. Se pasó el reportero. Lo que pasa es que aquí en Guadalajara. En Tlajumulco justamente. Que es donde fue el juguetón. Hay una calle. Que se llama Ramón Corona. Entonces yo creo que se confundió. Espero que haya sido que se haya confundido. Un poquito besos. Fercillos en Guadalajara. Sí. Sigo en Guadalajara. Y de aquí ahorita me vienen a recoger para ir a Aguelulco. Que me parece que se llama. Y vamos a ir para allá. Varian Ruiz Sánchez. Muchos saludos. Yasmín Nolasco 19. Muchas gracias. Por fin llevo un rato comentando. Fanny García. Daré muchos saludos hasta allá. Sandy. Saludos a Camila Alonso. Claro que sí. Sí. Ya no le escribas. Hace daño. Mejor así. Sí. A veces es mejor ya ni escribirnos. Porque yo pensé que íbamos a poder ser amigos. Y esto ya acá entre nos. Que nadie se entere. Ni lo has conectado. Pero que nadie se entere. Yo pensé que íbamos a poder ser amigos. Y íbamos a poder hablar todos los días. Y contarnos nuestras cosas. Pero la verdad es que creo que no se puede. Porque cuando hay una relación y hay sentimientos de otro tipo. Pues es difícil. Entonces ahorita yo creo que nos tenemos que quedar un tiempo. Bueno no un tiempo. Ya terminamos. Pero no hablarnos. O sea un tiempo para no hablar. Para nada. Porque si nos hacemos daño. Pero bueno. Ni modo. Cristal. Mis sueños conocerte. Claro que sí. Muchas gracias. Espero poder conocerte muy pronto. Déjenme ver cómo vienen. A ver si ya vienen cerquita. Vamos a ver dónde están. Ah ya casi llegan. Ya casi llegan creo. A ver. Sí ya casi llegan. Bueno no. Como en unos. Ya están en la López. Como unos 7 minutos van a llegar. Bueno pues. Ya les dije mis confesiones. Yo creo que ya de ahí van a tener tela de dónde cortar. Pero el abogado te extraña. Sí vi que mencionó. Le mando un saludo al abogado. La verdad es que. A pesar de esa vez que tuvimos nuestras diferencias. Por cómo le habló a Reina. Que me pareció totalmente fuera de lugar. Independientemente de eso. Siempre me llevé muy bien con él. Y creo que se lo mencioné ese día. Que él nunca había tenido un problema conmigo. Siempre me respetó mucho. Me defendió siempre. Y fíjense que a mí el abogado. Independientemente. Yo sé que a mucha gente le cae muy mal. Pero a mí me cae muy bien. Excepto. Cuando le falte. Saludos. Saludos. Estoy esperando a Ricardo. Aquí tengo el otro teléfono. La ubicación. Yo no sabía que se podía hacer eso. De que te mandan. Algo por el WhatsApp. Y sabes justamente por dónde vienen. Y sabes a qué hora llegan. Eso está bien padre. Y justo ahorita me lo pasaron. Entonces ahorita van. Bueno. Si le entendiera. Me sale el mapa. Pero ni le entiendo. Creo que todavía les falta poquito para llegar. Nancy Yacel. Dios te bendiga. Muchas gracias. Fierro pariente dice. Claro que sí. Diana Ortiz. Fierro izquierdo. ¿Cómo estás? No. Fierro izquierdo no. Izquierdo. Yo me enfermo. Algo. Que quieran que les. A ver. Háganme alguna pregunta. Que ya. Me estoy quedando sin voz. Y ya me voy a tener que ir. Porque ya van a llegar por mí. ¿Ya andas mejor de la gripa? Sí. Gracias a Dios. Sí estoy ya mucho mejor de la gripa. Este. Me puse bien malo. Jennifer. En Miami te adoramos. Y te extrañamos. Mi Jennifer. Te quiero mucho. Jennifer es mamá de Román. Uno de mis mejores amigos. De Venezuela. Que yo a Venezuela. ¿Quién más anda por aquí? Hashbero. Muchos besos. Isabel. Cedazo. Muchos besos. Gaby Rivas. Fierro yo te di la carta de Jackie. La guardaste en la camioneta junto al portarretrato. Ah ok. Sí. Sí. La leí. Y ya la tengo. Muchas gracias. Si somos celosas. Ni modo. Eso te pega. Oigan. Por cierto. Hablando de. Bueno. No sé si quiero tocar ese tema. Porque ya. ¿Para qué va? Pero. Que me volvieron a. Papotitos te extraña. Te menciono en su en vivo. ¿Cuándo hizo un en vivo? Yo la verdad. Este. Bueno. No sé si les deba decir esto. Porque. ¿Para qué seguimos alborotando? Pero. Ya no. Casi ya no hablo con ella. No nos hablamos ya. Yo le dije que ya no le iba a escribir. Y creo que eso es mejor por ahora. A ver qué pasa el año. En 2018. A ver qué ponemos en nuestras cartas de. De propósitos. Pero por ahora. Por ahora no. No estamos en comunicación. Pero bueno. Ni modo. Yo me tengo que enfocar. En lo. Mío. A ver. Vamos a ver. Samantha Gala. Muchos besos. Claro que sí. Lucero. Por eso. Y no que nos haya sabido mi nombre. Pero bueno. Jackie. Ya te vas a bailar. Tú muy bien. Tú muy bien. Gozen. Gozen. Y ahorita. Vienen unos amigos por mí. Bueno. Ricardo. Con el que juego vólibol de playa. Van a ir por mí ahorita. Vienen él y su novia. Me van a recoger aquí en. En la casa de mi mamá. Para ir a. Aguelulco. Creo que se llama. Porque. Me invitó Pancho Barraza. A su. Tiene baile. Entonces vamos a ir a. A apoyarlo ahí. Y a. Disfrutar un poquito. De su show. Entonces este. Ahí anda. A ver. Vamos a invitar. A ver a quién invitamos. Está bien. ¿Quieren que invite a Ana? Pero Ana está con Sara. Vamos a invitar a Sara. Que según está con ella. Vamos a ver si las puedo. Encontrar aquí. Sara. Ortiz. A ver. Vamos a ver si se conecta. Es mi amiga de Miami. Que. Tiene mucho que no la veo. Pero nos ponemos unas buenas jarras. A ver. Esperando que se conecte. A ver si acepta la de esta. Ramón Corona. Y te vemos también. 14, 15, 16. En Celaya. ¿Cómo saben que voy para allá? Yo ni sabía. Voy a ir a Celaya. 14, 15, 16. Tengo la peor memoria del mundo. Pero ojalá y si vaya a Celaya. Es de esos días. Que no invite a Ana. Y es mi amiga. Y es mi amiga. No le echen. A ver. Qué emoción Pancho Barraza. Sí. La verdad es que es un gran amigo. Pancho es muy muy buen amigo. Nos hemos hecho muy buenos amigos. Últimamente. Es un tipazo la verdad. Me encantó tu canción Mariachi. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Compártanla mucho. Sigan viendo el video. Yo pienso que YouTube nos hizo ahí una trácala con la canción de Mariachi. Porque. Porque no ha subido tantas las vistas. Y se trabó un día. Entonces. Bueno. Parece que no aceptaron el en vivo. A ver. ¿Qué dice acá? Daba Bowers. Mi madre. Bueno. Está bien. Fer Corona. Leíste mi carta. ¿Cuál era tu carta? Me llegaron dos cartas. Y sí las leí. Claro que sí las leí. Daniel Gowler. Shout out from Denmark. Saludos hasta Dinamarca. Wow. Qué padre. Blanca Avalos. Claro que sí. Saludos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ando bien ronco. ¿Por qué? Ahorita en la fiesta familiar. Me pusieron a cantar. Y canté como 20 canciones. ¿Cómo están? A ver. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? 173. Top live. Muy bien ustedes. Les cuento que ahorita. Estaba una comida de una tía. Aquí en la casa de mi mamá. De mi madrina. Eso fue su cumpleaños. Se lo festejamos aquí. Con grupo y todo. Y me pusieron a cantar. Entonces por eso traigo la voz medio cansada. Pero les prometí en vivo. Y aquí estoy. En vivo. Y a todo color. A ver, a ver. Conéctense. Cuando lleguemos a mil conectados. Empezamos a contestar sus preguntas. Y a cantar. Sara Ortiz. ¿Cómo estás? Te mando un besote mi Sara. Hasta Miami. Flores Espanquecita. Hola, hola. Saludos a tu sobrina. Claro que sí, Melanie. Muchos besos. Rioja Skate. Saludos. Fair Corona Fans. 123. Muchos besos. Hasta allá. Hasta el sur de México. Verito. Muchos besos. Hasta el paso. Ay. ¿Escucharon eso? Se rupte. Sin querer. Está Dani en vivo también. ¿Quiere Dani mi hermano? Ya llegó. Él está aquí en Guadalajara. Ya se fue a México. Puedes amanecer bajo mi árbol este 24 de diciembre. Invítenme y aparezco donde quieran. Coronitas Imperfectas del Sur. Muchos besos. A mis Imperfectas. Muchos besos. Las quiero mucho. Ya saben. Muchas gracias por el apoyo. Ah, no había hecho un en vivo desde que me presenté en el juguetón. La verdad es que estoy muy contento. Y quiero agradecerle a todas las personas que fueron a este, a todas las personas que me fueron a ver ahí al juguetón. Les quiero agradecer porque a pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia y a pesar del frío, a pesar de la hora, porque también me tocó subir a cantar bien tarde. Ahí estuvieron al pie del cañón. Entonces, este, muchísimas gracias por eso. Ana está con Sara Ortiz. Mira nomás. Juntas han de ser dinamita pura. Ya me las imagino que andan haciendo. Tomen mucho por mí. Les mando besos. Lo brinca es muy bonito. A ver, que mi hermano está tan conectado, pero vamos a ver si lo conectamos. A ver.